Las cosas que estoy dándнов a tener, Yah va a tener con la banda como la pasada, Que no vamos a tener, no son puntos, no vamos a tener con la banda como la pasada, No son putos, no son putos, medals, noches, no son putos, Nos vamos a tener con la bandana como la pasada, La bandera se va a hacer también, Muchas copas vos podrás tener No una banda como la cabeza ¡Llama los que sos, rojos putos! ¡Llama los que sos, rojos putos!